¡Adivina, adivina! ¿Y tú? ¿Le atinaste? Adivina, adivina, familia del dicho me van a acompañar a ver una escena de este capítulo. Pongan mucha atención porque les voy a hacer una pregunta. Vamos a verlo. ¡Familia del dicho! Ya vimos la escena. Espero que hayan puesto muchísima atención. Ahora sí, va la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles eran las placas del coche? ¿Cuáles? La pusiste muy difícil. No, bueno. Hay que ser observador. Hay que ser observador. Espero que se la sepan y la comenten. ¡Gracias!